¡Suscríbete! 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 Y es que tú eres como un sueño Te convertiste en lo que yo más quiero No ocupas pintarte el cabello Tal y como eres yo así te quiero Y es que tú eres como un sueño Te convertiste en lo que yo más quiero No ocupas pintarte el cabello Tal y como eres yo así te quiero No ocupas ponerte tacones Ni vestirte de princesa Para darme cuenta que me gustas de pies a cabeza Que me enamoran tus ojos, tu boquita y tu sonrisa Que haces que mi corazón cuando te vea lata de brisa Que no ocupas ser artista pa' ganarte el mundo entero Que con tan solo una mirada enamoraste a este rapero Y es que neta no es un juego Yo pretendo ser sincero Y porque tú estés a mi lado yo hasta Diosito le ruego Pa' que me cuide tus besos, también tu linda carita Porque aunque no esté pintada te juro se ve bonita Y perdone señorita si le cuento lo que siento Y es que de usted me enamora hasta el más mínimo defecto Y por supuesto sé que como usted no voy a hallar otra Que me haga sentir lo que siento cuando beso su boca Y es que usted me provoca todo lo que estoy diciendo Y es que me castigue a Dios si es que acaso le estoy mintiendo Y es que tú eres como un sueño Te convertiste en lo que yo más quiero No ocupas pintarte el cabello tal y como eres yo así te quiero Y es que tú eres como un sueño Te convertiste en lo que yo más quiero No ocupas pintarte el cabello tal y como eres yo así te quiero Y es que tú eres como un sueño Te convertiste en lo que yo más quiero No ocupas pintarte el cabello tal y como eres yo así te quiero No ocupas pintarte el cabello tal y como eres yo así te quiero